¿Sabes cómo hacer fruta glaseada? Una opción rápida y rica que no requiere cocerlas en almíbar es la siguiente. Derrite mantequilla en una cazuela. Añade la fruta cortada. Echa azúcar por encima y dale vueltas. Ahora toca mojar con vino blanco. Espera que se evapore casi totalmente y... ¿lo tienes? ¡Mira cómo quedan! Descubre más trucos en gallinablanca.es